Vente, Kuki, que te voy a enseñar varios ejercicios que puedes hacer en la cama, pero también ayudada con la pared. Todos estos trabajos yo los estoy haciendo y funcionan. Vente, ven acá, corre, corre. Te acomodas y vas a dar unos golpecitos. Unos golpecitos con los pies, papá. Cortitos. No vas a golpear duro, no, nada de eso. ¿Ok? Inhala, exhala. Y vas a cambiarlo. Abro, cierro, abro, cierro. Estoy calentando los motores en la cama. Con ayuda de la pared. ¡Bum! Nada con prisa, nada con prisa. Y ahora, sube. Toco el talón y vuelvo. Subo. Nada de golpe. Todo se trabaja bonito. Con la ayuda de la pared. Si usted necesita el descanso, usted descansa ahí. ¿Ok? O descansa aquí. Va aquí. Un poquito, un empujoncito. Ahí bien leve. Como si estuviéramos tomándonos una fotografía. ¡Bum! 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 Ahora voy uno y uno. Estoy haciendo el trabajo corridito para que sepas que en par de minutitos que tú estés recostadita en esa cama. Puedes hacer tu trabajito bien, pero bien suavecito. Recuerda, no compitas con nadie. Compite contigo. Si hiciste hoy cinco, mañana puedes hacer siete. O puedes hacer seis. ¿Ok? Aquí nadie compite. Aquí nadie va a hacer juicio. ¿Ok? Mira. Y abro. Cierro. Abro. Cierro. ¿Verdad? Como vos miré. Miradlo ahí. Los piecitos ahí. ¡Bum! Y llevo. Esas rodillas hacia atrás. ¡Rico! Te ayudas. ¡Ah! Se siente divino, gente. ¡Oh! Siempre la cadera que molesta tanto. Abre esa cadera. ¡Ah! Y no te quedes sin hacer tu poquito de ejercicio, aunque sea en la cama. Recostada de la pared. No hay excusa. Ave María, cuqui. No hay excusa. 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 Gracias.